Ok, entonces hablemos un poco de las limitaciones del perceptrón, ¿cierto? Entonces el perceptrón, ¿cierto? No puede trabajar el monocapa, monocapa, ¿cierto? Solamente una capa de neuronas No puede trabajar con problemas que sean linealmente separables, ¿cierto? El problema tiene que ser linealmente separable para poder que el perceptrón funcione adecuadamente Para esto utilizaremos el perceptrón multicapa El cual cuenta con capa de entrada, capa de neuronas de entrada, capas ocultas Que es donde calculamos los pesos y una capa de salida, que son neuronas de salida Entonces muchachos, para el caso de la función XOR, ¿qué pasa? En la función XOR no es posible, ¿qué? ¿Qué les he explicado? No es posible, ¿qué? No es posible trazar una línea, ¿cierto? Hay una manera de trazar una línea de separar los azules de los morados ¿Puedo trazar alguna forma? ¿Una línea recta? No la hay Si hacemos así, nada Si hacemos así, menos, ¿cierto? No hay forma de separar esos dos conjuntos Eso es un problema que no es linealmente separable El clásico es de la compuerta XOR Este pregunta, pregunta, eso es un error de compilación Entonces, ya lo arreglo Un segundito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? TakeMaker Entonces Eso es Perceptron Adeline Vamos a compilar Bueno, mientras compila sigamos Bien No se ha producido Ah, bueno Es que lo está De un error No sé por qué Creo que dañé el PF En un segundito Ya, ya somos felices Entonces vamos a ver si se arregló Eh Bueno, aquí lo tengo que volver a abrir Entonces Perceptron Adeline Ok, ya lo cogí Vamos a ver si ya se arregló Vamos a ver Tomado de Ah, fue pucha Entonces me toca hacer esto Me toca hacer esto Segundo, muchachos ¿Qué cuentan de la vida mientras tanto? Esperen a ver si ya cogió Necesito que ¿Qué viene esa referencia? Bueno, volvemos a compilar Si ya no, me rindo Veamos Limitaciones de Perceptron Ah, bueno No, eso ya es un error de escritura Y bueno Eso algún día se soluciona Entonces Esas son las dos principales limitaciones Del algoritmo Perceptron ¿Preguntas sobre eso? Entonces Como les expliqué Trata de De trazar una línea En caso de que tengamos Dos características Si tenemos tres características ¿Qué traza el Perceptron? Un plan ¿Cierto? Y si ya tenemos Cuatro características Que detrás sale Ya un hipérbole Una función en Rn ¿Si? Entonces Bien, muchachos Vale, esto no hay mucho que decir De las limitaciones del Perceptron ¿Si? Ustedes pueden intentar Clasificar el equisor con esto Y eso No siempre va a dar error No es posible encontrar Una función ¿Cierto? Que Pues Lo que me expliqué acá ¿Si? No es posible Bueno Esto es bastante Una función Que es que permita Partir Un Que permita partir Pues eso ¿Listo? Bueno Continúo ¿Qué le pasó a esto? Dios mío Santo Salvamos Ahora otra vez Si ustedes observan acá ¿Cierto? Acá lo tengo Si hubieran datos azules por acá ¿Qué pasa? ¿Es posible trazar una línea Por acá Para que los diga a los dos? Pero en monocapa Solo trazamos una No Exactamente En multicapa Si La idea es trazar Más funciones Ahí ya uno puede separarlos Bien Entonces Dado esto muchachos Pues no hay más que decir De la limitación del Perceptron Apenas eran dos El light Bien Bien